Debido a que tiene un super muro, o sea, aquí vino Donald Trump y hizo su muro Y Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Yo de hoy les vengo trayendo la aldea más protegida de Minecraft Pocket Edition Es una aldea bastante genial, chicos, antes de todo no olviden dejar su like, chicos Para seguir trayendo más videos épicos sobre Minecraft Pocket Edition Y pues nada, chicos, dejen su like, ya saben que no se agradece bastante Apoyen con todo aquí a este video, chicos Al igual que también no olviden dejar, pues básicamente ese apoyo Que la verdad sí que les agradece bastante Y también les quería comentar, chicos, de que no olviden suscribirse al canal Que es muy importante Y básicamente al estar suscrito, pues no te pierdas las cosas nuevas Que se vienen, las actualizaciones y todo eso Así que no olvides suscribirte Al igual que también no olvides activar esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas los próximos videos Debido a que últimamente YouTube va muy bug Y pues si no tienes eso activado, seguramente cuando salga una próxima actualización Que ya se nos viene la actualización Seguramente no te des cuenta Así que pues solamente dale ahí y toca esa campanita Y ahí se te va a activar, o sea, no te va a cobrar nada y nada de eso Es totalmente gratis Y pues nada, chicos, ya que hayas hecho eso Pues les vengo presentando esta increíble epicidad de sitcom Como pueden ver, la verdad es que está bastante genial, chicos Miren este increíble hecho de esto Miren esta increíble aldea O sea, está súper protegida Tiene como una tipo de fortaleza La verdad es que está súper genial, chicos Y pues nada, en esta ocasión estamos en un mapa Ya saben que el link de descarga se los dejaré en la descripción Al igual que también les dejaré los créditos al creador Para si lo quieren ir a apoyar La verdad es que se agradece bastante Que estén haciendo estas epicidades De, pues básicamente de construcciones La verdad es que es una de las aldeas más protegidas Diría yo, de Minecraft Pocket Edition Debido a que tiene un super muro O sea, aquí vino Donald Trump Y hizo su muro Y pues nada, chicos Vamos a lo que voy a ir haciendo Presentarles este increíble Si se las voy a enseñar La verdad es que está súper genial No olviden dejar su like Como les digo, se agradece muchísimo Y pues empezamos con esa mini review Como pueden ver, la sita está bastante genial O sea, está bastante padre Vamos a ver por aquí para entrar Incluso tiene hasta un puente eléctrico Y toda la cosa La verdad es que está súper genial Y está, la verdad es que está súper genial Miren, o sea, está súper padre Y pues por aquí tenemos todo esto La verdad es que está súper, súper padre Por ahí tenemos las casitas La casa del herrero Y pues tenemos este increíble muro Que hizo Donald Trump Que dice No, la verdad es que este muro Está bastante genial, chicos Porque los protege bastante Incluso tiene como estas mini casitas Estas mini chozas Donde son como la zona de protección De los guardias de aquí La verdad es que todos estos Parece que están en una prisión Pero realmente están súper seguros Y pues como pueden ver, chicos Todo esto está bastante genial Está todo rodeado por este muro Y pues serían aquí La verdad es que está súper genial O sea, los aldeanos aquí están súper seguros Debido a que pues también ya saben Que cuando hay muchos aldeanos Y todo eso se exponían golems Y todo eso Y pues los golems ya saben Que protegen bastante a los aldeanos Y pues por acá tenemos Las diferentes casitas Estas chozas son como las típicas Que están en la prisión Donde están ahí los guardaespaldas Y todo eso A las personas que están ahí Cuidando a los reos Y pues como les digo, chicos La verdad es que está súper genial Acá tenemos una Una pequeña Una pequeña Y nada más Y nada menos Y una pequeña fuente Aquí bien pro Y pues nada, chicos Vamos a entrar por aquí Para que miren cómo funciona Todo esto La verdad es que está súper genial Chicos Incluso lo pueden instalar Para jugar con sus amigos Ya saben que el link Te descarga en la descripción Chicos Y pues nada Aquí tenemos cositas Y no tiene armadura Full diamón Y pues nada Tranquilamente aquí Pues como Yo no sé La verdad es que está aquí Muy pro Y pues nada Aquí tiene un montón de cositas Todas las aldeas Incluso se pueden encontrar Un montón de cositas Y la verdad es que Para hacer una serie survival Y todo eso La verdad es que es una aldea Bastante épica Y pues seguimos con el skin De Steve También se los quiero comentar O sea, no me lo he quitado No he descargado mi skin Y bueno chicos Aquí tenemos flechas Con efecto de daño instantáneo Madre mía Willy Tiene ahí unas flechas Muy poderosas Y pues como les digo La verdad es que tiene Un montón de cositas Esta aldea está muy padre Como pueden ver sus cultivos Y es realmente O sea, es una locura Mira, o sea La aldea está bastante épica Y bueno chicos Antes de todo No olviden dejar su like Para seguir teniendo más epicidad Como esta La verdad es que está súper genial Y bueno chicos Gracias por ver el video Y bueno chicos Gracias por su apoyo Los quiero muchísimo No olviden dejar su like Vamos a reventar el botón de likes Y pues nada Gracias por todo chicos Les quiero comentar De que no olviden De que pues básicamente Estamos subiendo video diario Para que se pasen aquí por el canal Básicamente estamos subiendo Un montón de videos Un montón de contenido Sobre Minecraft Pocket Edition Así que bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Compartir Estoy bien con sus amigos chicos Como les había comentado Es muy importante Que compartan este video Con sus mejores amigos Para que se unan a la Android Army No dudes en suscribirte Para que no te pierdas Todo el contenido de Minecraft Pocket Edition Al igual que también No olvides también Activar esa campanita de notificaciones Para que no te pierdan Los próximos videos Que van a estar súper épicos Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Y yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video